Hola, David. Hola, perfecto. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, qué susto. Pensaba que ya no me escuchabais. Pensaba que algo me fallaba con el mundo. Me alegro que lo haya podido solucionar. Ya estábamos sufriendo por ti. ¿Y ahora qué hacemos, si no tenemos a Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, escucha, un placer también tener al equipo de Metriplica en el Conversión Day y a ver qué nos cuentas. Muy bien, Oye, pues muchas gracias por la presentación y por invitarme a esta sesión. Quería empezar también, bueno, un poco agradecer las intervenciones anteriores de SOE, David y demás, porque la verdad que me van a servir para profundizar y para introducir un poco lo que veremos en esta presentación mía. Aunque yo me voy a centrar sobre todo en desarrollar un caso real y sobre todo ver el método, ¿no? Cómo trabajamos ese método de trabajo, pero bueno, yo creo que el flujo de las presentaciones y el orden ha estado muy bien seleccionado porque vamos ahí profundizando cada vez más en ese maravilloso mundo de la personalización. Bien, el título de esta sesión es cómo convertir los datos en insights accionables, aunque parezca algo muy fácil de decir y que siempre se nos llena la boca diciendo esto. Muchas veces es difícil conseguirlo, ¿no? Y intentaré explicaroslo con un caso real, un business case, que será la mejor forma de que podamos palpar todo eso y podamos verlo ya en un caso real. El business case, en este caso, se trata de mejorar la conversión del proceso de reserva. El cliente sobre el que trabajamos es una compañía hotelera bastante grande, en la que, bueno, tiene presencia en 43 países y 4 continentes, ¿vale? Es a nivel multinacional, sectores travel. Y en aquel momento la problemática del cliente fue una petición muy concreta. Bueno, ellos nos dijeron, mi porcentaje de conversión del proceso de reserva es mejorable, ¿no? ¿Qué acciones debo emprender? Y, bueno, aquí siempre es la parte, yo creo, quizás más difícil, ¿no? Porque requiere de cierta investigación, requiere también de cierto proceso quizás también más creativo a la hora de poder definir todas esas acciones, ¿no? Algunos de vosotros o algunos de, alguna gente diría, bueno, yo creo que podríamos hacer un editesting como acción para mejorar mi porcentaje de conversión. Otros podrían decir, oye, pues la personalización de contenidos yo creo que es una buena forma de conseguirlo. Otros dirían también, oye, pues la posibilidad de generar esta necesidad de urgencia o incluso también mejorar errores, ¿no? Errores en el sitio de usabilidad, por ejemplo, o de accesibilidad. Y el listado podría ser mucho más largo, ¿vale? Pero me he centrado en estos que son los principales o ninguna de las anteriores, ¿no? Seguramente que habría respuestas para todo tipo. La mía es la D, la respuesta D, ninguna de las anteriores, porque al final el primer paso es, sobre todo, es clave, la detección de oportunidades y los elementos de mejora, ¿no? Cómo recogemos estos datos y cómo hacemos que estos datos recobren valor y, sobre todo, convertirlos en información, información clave que nos permitirá definir estas acciones que debemos emprender para mejorar el proceso de reserva o para mejorar estos ratios de conversión. Y en la sesión de hoy me voy a centrar en eso, ¿no? Sobre todo en la parte, en la fase 1, que es en esa detección de oportunidades para ese caso específico que vamos a ver, que es esta cadena hotelera. Y el método que hay detrás, ¿no? Cómo conseguimos sacar de un dato, sacar información clave que nos permita definir estas acciones. Luego veremos las acciones y, finalmente, los resultados. Pero, sobre todo, nos vamos a centrar en el método, que es la primera parte, ¿no? Yo creo que es la parte, quizás, más difícil de conseguir y es la que me he centrado en la, o me voy a centrar en la sesión de hoy. Bien, pues, empezamos ya. Aquí voy a intentar esconder, a ver si puedo esconder esto, porque si no veo ni mi propia pantalla. A ver. Vale. Lo primero que hacemos es el Classic Funnel, que seguramente todos de vosotros ya lo habréis visto alguna vez. Se trata de ver cuáles son los pasos más problemáticos de todo el proceso hasta que se realiza una compra, ¿no? Entonces, en la primera columna tenemos todas las sesiones. A continuación tenemos todas las sesiones que han llegado hasta el siguiente paso, que sería la ficha de producto. Luego tenemos en la siguiente columna el paso de Add to Cart, añadir un producto al carrito. Finalmente, cuando el usuario ha tomado la decisión de que quiere hacer la compra o se está planteando la posibilidad de hacerla, pues, entraríamos en la fase de check-out. Y, finalmente, la compra, ¿no? Y a partir de aquí se van calculando los distintos porcentajes de paso en todo el proceso. Entonces, nosotros aquí nos vamos a focalizar en el último, que es el porcentaje de paso más bajo y es el que también tendría más oportunidad de mejora. Por el hecho de estar, es el paso más cercano al último paso que es la compra y entendemos que el usuario ya ha hecho toda una serie de interacciones previas en las que, bueno, si ha llegado hasta aquí, hasta el check-out, es que, bueno, podría tener un interés relativamente alto en hacer una compra, ¿no? Entonces, cualquier mejora aquí sería fácil que tuviera un retorno importante. Entonces, lo primero es, a nivel global, analizar cuál es el embudo de conversión, ¿no? En este caso obtuvimos este resultado, es decir, de todos los que llegan a la fase de check-out, solo un 17% acaban realizando una compra, una transacción. Bien, hasta ahí, bien, obtenemos información, pero no mucha todavía, es decir, esta información todavía no nos permite definir las siguientes acciones. Entonces, vamos al siguiente análisis. Se trata de un revenue funnel. ¿Qué es esto? Quizás esto no estamos tan acostumbrados a verlo porque siempre hemos trabajado sobre todo con embudes de conversión de sesiones o bien de usuarios, pero no de ingresos. Aquí lo que hacemos es lo mismo que en el caso anterior, pero en vez de contar sesiones o visitas, contamos ingresos. Es decir, intentamos asociar un importe, un revenue, a cada una de las sesiones que visitan nuestro sitio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en función del producto que estén visualizando, en función de los productos que hayan, por ejemplo, añadido al carrito o que hayan seleccionado previamente, ¿no? Como podréis intuir, cuanto más cerca estoy de la compra, más cercana es esta estimación. Es decir, si hoy he visto un producto que vale X, lo he añadido al producto y estoy a punto de realizar la compra, estoy dentro del proceso de checkout, pues el importe de esta reserva yo ya lo conoceré de antemano, ¿no? Con lo cual, los ingresos que se estiman en checkout son muy fiables. Es decir, son muy fiables. Bueno, dependerá de si el usuario termina haciendo la compra o no, ¿no? Pero al menos es una buena estimación de lo que habríamos ganado si todos los usuarios o todas las sesiones que han llegado hasta este punto hubieran comprado. En la primera columna donde se muestra el importe de todas las sesiones es una estimación, pero es una estimación más vaga porque al final hay sesiones que entran en el sitio, no miran ningún producto y se van, ¿no? Por ejemplo, pues ahí se estima un revenido igualmente que sería el importe medio de una transacción. Pero bueno, al final nosotros nos vamos a centrar igualmente que en el caso anterior, nos vamos a centrar en el último paso también porque a pesar de ser el más bajo, si lo comparamos con el último paso del embudo de conversión anterior, vemos que todavía es mucho más bajo de lo que veíamos. Es decir, si antes estábamos hablando de un porcentaje de paso de solo 17%, en cuanto vamos a ver o cuando contamos ingresos, el porcentaje de paso es todavía muy, muy, muy pequeño. Bueno, pues ahora ya tenemos un poco más de información, ¿no? Es decir, sabemos que estamos perdiendo sesiones en el último paso y sabemos que las sesiones que más perdemos son, o podríamos intuir que son aquellas sesiones que tienen un valor económico más alto, ¿no? Es una deducción bastante obvia. Es decir, estamos perdiendo aquellas sesiones que tienen intención de comprar un producto más caro o de más valor económico. Bien, y a partir de aquí, ¿qué hacemos, no? Esto es una definición muy general. Nos faltaría todavía para poder aterrizar un poco más esto, obtener un poco más de información, ¿no? Analizar un poco más a fondo sobre el tipo de sesiones que estoy perdiendo para poder definir una serie de acciones a continuación, ¿no? Sobre todo para detectar la problemática del caso. Es decir, sigo teniendo una visión general, aunque cada vez voy obteniendo más información, pero sigo teniendo una visión muy global todavía. Bien, pues vamos al siguiente punto. Y ya estamos en análisis del dato puro, en la fase de discovery. Y aquí el objetivo, sobre todo, es entender cuáles son las sesiones que estoy perdiendo en el paso de checkout. Es decir, vale, intuyo que son las de más valor económico, pero ¿cuáles, no? Necesito un poco aterrizar esta idea. Lo primero que voy a hacer es bajar el funnel, bajar todo el proceso de conversión a nivel de producto, porque lo que he estado viendo hasta ahora es a nivel global, ¿vale? Para todos los hoteles de la cadena. Luego, a continuación, lo que voy a hacer es segmentar según las características del servicio o del producto. Pues, por ejemplo, el número de noches que vayan a seleccionar los usuarios que vayan a hacer una reserva, la gama del producto, la calidad del servicio, si es de mucho lujo o poco lujo, la habitación que estoy escogiendo. A continuación, también segmentar según las características de usuario que tienen intereses o que podrían tener intereses distintos, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo las necesidades que puede tener un adulto, una pareja, una familia o grupos. Entonces, aquí vamos a intentar segmentar según estos usuarios distintos. Y finalmente, y no menos importante, sobre todo, revisar la oferta y la propuesta de valor del hotel, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ellos publicado en la ficha del producto? Y sobre todo, a lo largo de todo el proceso de reserva, ¿qué es lo que están comunicando? Para ver un poco la comparativa y ver si realmente encaja todo, ¿no? Con lo que estamos viendo en los datos. Entonces, el primer paso aquí es, ahora estamos viendo los datos del hotel A, un hotel hipotético. Lo primero que hemos hecho es hacer una distribución de las reservas según estos grupos que veíamos antes. Es decir, tenemos un solo adulto, tenemos las parejas, las familias y los grupos. Vemos que a nivel de distribución de reservas casi un 70% se la lleva parejas, ¿no? Y en menor medida familias y grupos. Pero a la que vamos a ver la distribución en función de la facturación, vemos que los grupos de familias, familias y grupos en este caso crecen, ¿no? Llegando pues casi casi al 50% de la facturación. Esto lo que nos diría es que, si al final lo que nos está diciendo es que tienen un peso significativo en la facturación y que, en cualquier caso, una mejora en el porcentaje de paso de estos segmentos puede tener un impacto muy significativo, ¿no? O muy importante en el revenue. Bueno, viendo esto, lo segundo que hacemos es ver toda la, como os decía antes, ver toda la propuesta de valor del hotel, ver los contenidos que hay en la ficha de producto. Y nos damos cuenta que el target principal de la ficha de producto son parejas, sobre todo. Y como target secundario, y digo secundario por no decir que no hay target o que no existe, serían las familias, ¿no? Y en el caso de las familias, la disponibilidad de habitaciones es baja. Los servicios que destacan en la ficha, y esto lo veremos a continuación, ¿eh? Os voy a mostrar algunas capturas para que también se vea más claro. Los servicios destacados son la piscina privada, el mayordomo, las suites muy lujosas, el spa, zonas preferentes, actividades muy enfocadas a adultos, golf, por ejemplo. Veremos más adelante más información sobre estos servicios que destacan las fichas, ¿vale? Simplemente para introducir la idea. Bien, a continuación, lo que vemos es un análisis o un estudio en mayor profundidad de ese porcentaje de paso que veíamos antes a nivel global, ¿no? En este caso lo estamos estudiando para este hotel en concreto, y lo que hemos hecho es distribuir este porcentaje de paso según el número de noches de la reserva, y además segmentarlo según la tipología de usuario que está haciendo la reserva. Es decir, serían grupos, familias, parejas o un adulto. Y lo que vemos aquí es que sí que vemos que en función del número de noches presentan un comportamiento distinto, pero lo que más nos sorprende o lo que más nos llama la atención es que siempre un adulto y parejas, su porcentaje de paso siempre se mantiene muy por encima que los de familia y grupos. Las parejas y un adulto serían los azules y los naranjas y la familia y los grupos serían los grises y negros, ¿no? Es decir, siempre están un poco por debajo del resto de segmentos. A continuación, intentamos hacer el mismo estudio, pero en el eje de las X, en vez de tener la distribución según el número de noches de la reserva, lo vemos en función de la gama del producto. Es decir, cogemos el precio por persona y noche, nos va a decir un poco cuál es el nivel de calidad del hotel o la habitación que están seleccionando, ¿no? Y aquí vemos algo también muy interesante. Se ven diferencias significativas en cuatro tramos. Sobre todo en el primer tramo, antes de los 75 euros, en el que hay una diferencia increíble entre parejas y familias, por ejemplo, a partir de 75 euros por persona y por noche cae de manera drástica el porcentaje de paso, aunque se mantiene todavía alto alrededor del 23-35%, ¿vale? hasta lo que sería el precio por noche de 123 euros. Y ya luego, a partir de ahí, sí que ya cae hasta el 13% y hasta que vuelve a subir a partir de 198, ¿no? Pero lo interesante aquí es que en la parte media-baja, las diferencias entre parejas, adultos y familias y grupos son muy, muy, muy grandes. Es decir, aquí todavía vemos que las parejas se mantienen por encima del 23-35%, pero grupos y familias están muy bajos. A partir de 123 euros, sí que el porcentaje de paso disminuye, pero también las diferencias entre cada uno de los grupos disminuyen también. Bueno, es interesante hacer este ejercicio porque nos ayuda a entender cómo se comportan los distintos grupos o las distintas necesidades según usuario, ¿no? Y esto lo ligo mucho con lo que las presentaciones o las intervenciones que habéis hecho antes vosotros, tanto Zoe como David, en la que comentabais precisamente esto, ¿no? Sobre todo analizar distintos grupos de usuarios, distintas necesidades de usuarios. Zoe concretamente hablaba en su intervención de anterior, hablaba de enfocarse en los segmentos clave. En este caso, ¿cuáles serían los segmentos clave? Pues aquí los tenemos, ¿no? Vemos claramente que hay un comportamiento muy distinto según cada una de las necesidades. Y también oportunidad de mejora, obviamente. Bien, pues después de ver estos datos, aquí os presento solamente no todo el estudio, sino únicamente una parte porque si no me pasaría del tiempo. Me han dicho que 15 minutos y no me puedo extender. Así que, bueno, os he puesto un poco del estudio las partes que me parecían más interesantes, pero aquí podríamos ver muchos otros segmentos y también muchas otras aproximaciones que nos hicieron entender un poco cuáles tenían que ser estos segmentos y cuáles tenían que ser las aproximaciones que teníamos que hacer luego, ¿no? Marta, suele la voz de tu conciencia. Te vamos a dar tres minutos extra para que tengas conciencia de que nos estamos pasando el tiempo. Gracias, ¿eh? Vale, vale. Muy bien, gracias, David. Bueno, entonces, después de ver esto, nos fijamos sobre todo en la propuesta de valor del hotel. Nos fijamos en la ficha de hotel. Aquí os he subrayado en amarillo la descripción y los servicios de valor, ¿no? Si os fijáis, todo es Only Adults. El Royal Service para Only Adults, la piscina privada para Only Adults, la zona de playa privada también para Only Adults, los rituales de agua para Only Adults y parejas y etcétera. No voy a leer toda la descripción, pero como veis es un enfoque muy enfocado a adultos y sobre todo parejas. Si os acordáis, habíamos visto que en la distribución de reservas y facturación, un solo adulto creo que rondaba solo el 4% de número de reservas y de facturación, con lo cual dar un peso excesivo en la ficha cuando tu participación de facturación es tan baja, pues, bueno, es algo interesante para poner encima, al menos para ponerlo en valor, ¿no? O ponerlo encima de la mesa y valorarlo si realmente tiene que ser así. Sí. Seguimos también con la propuesta de valor del mismo hotel. Fijaros que es, bueno, otra vez enfocado a adultos y a parejas, cuidar el cuerpo y el alma, actividades para adultos, disfruta de los mejores campos de golf. Hemos ido analizando en profundidad toda la ficha porque es mucho más amplia que esto y la verdad que no hay fotos, ni contenidos, ni textos relacionados con niños, con actividades de niños, cuando vemos que el porcentaje de facturación de familias, pues, pues, no es nada despreciable, ¿no? Entonces, otro problema que también vemos aquí. Navegando por el hotel, intentando hacer una reserva, yo me he puesto en la piel de, estoy haciendo una reserva para 10 adultos e intentando reservar 5 habitaciones, ¿vale? Estoy haciendo una reserva de grupos. Lo que me encuentro aquí es que cuando estoy en la página de selección de tarifas, habitaciones y tarifas, aunque tenga 5 habitaciones distintas, únicamente puedo reservar una única tipología de habitación, ¿vale? Es decir, yo puedo pinchar, no sé si se ve en la imagen, pero yo puedo pinchar en este botón en azul, es una tipología, o otro botón azul que es otra tipología. Si pincho uno de ellos, automáticamente me voy a Checkout y me dice que la habitación que he seleccionado para 10 adultos es la Junior Suite Vista Lago, pero no tengo posibilidad de asignar una tipología distinta a cada una de las habitaciones que yo quiero reservar, ¿no? Esto presenta un problema si tenemos en cuenta que casi el 50% de nuestra facturación la realizan grupos y familias. Si no pueden seleccionar la tipología de habitación, pues mal vamos, ¿no? Aquí analizando otros sistemas de reserva, como podría, por ejemplo, como podría ser el caso de Booking, lo que vemos que aquí sí que existe la opción de seleccionar tipologías distintas de habitación para grupos. Es decir, yo aquí tengo una habitación X y en la cantidad yo tengo el selector para poder seleccionar oye, pues cuántas habitaciones quiero de cada una de las tipologías, ¿no? Y pues aquí, yo veo que aquí sí que lo han resuelto de una forma que grupos y familias podrían satisfacer fácilmente sus necesidades distintas, ¿no? Para cada casuística. Bien, y después de ver todo esto, que es un breve resumen de todo el estudio que hicimos, sí que ahora es mucho más fácil hacer este listado de acciones que nos pedía el cliente de qué tenemos que hacer, ¿no? Yo quiero mejorar el porcentaje de conversión y qué hay que hacer. Tengo que hacer un A-B testing, tengo que hacer personalización. Oye, pues no lo sé, ¿no? Hasta que no pueda desgranar un poco toda esta información y saber cuál es la problemática, yo nunca podré definir cuáles son las mejores acciones para alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces, en este caso y partiendo de esta información, lo que vemos y lo mejor a hacer sería, sobre todo, mejorar la selección de habitaciones para reservas múltiples, que es lo que vamos a ver ahora mismo, permitir sobre todo la selección del número de habitaciones sobre cada una de la tipología, ¿no? Y como acción también principal sería personalización de los mensajes en función del tipo de búsqueda que realiza el usuario. Es decir, sobre todo, tenemos que ofrecer contenido relevante para aquellos usuarios que tienen necesidades específicas, como lo que veíamos en los datos, ¿no? Es decir, para aquellas búsquedas de un adulto, oye, pues ¿por qué no les ofrecemos servicios relacionados con exclusividad, con privacidad, con acción nocturna, por ejemplo, ¿no? Y para las búsquedas de parejas que tienen también otra casuística, otras necesidades completamente distintas, oye, pues ahí podemos enfocar la ficha o podemos destacar estos servicios de forma distinta. Por ejemplo, pues más actividades de ocio, excursiones, visitas guiadas. En el caso de las búsquedas con familias, como esto ya en la misma sesión ya podemos saber si es una búsqueda de familia, pareja, one single, ¿cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, en one single un adulto sería una búsqueda, un adulto una habitación. Pues está claro. Ya le podemos ofrecer el destacado con este mensaje. Para pareja sería dos adultos en una misma habitación. Ya le podemos ofrecer también, en este caso, el mensaje personalizado. Y en el caso de las familias serían dos adultos en una habitación y con niños. Con niños en la misma habitación también o en otras habitaciones, pero que incluyen niños, ¿no? Y entonces a ti te permite también dentro de la búsqueda, sobre todo diferenciar entre si trata de un adulto o un niño. Y finalmente, búsquedas de grupo. Entonces, como esto en la búsqueda, dentro de la misma sesión ya lo sabemos, es muy fácil luego establecer el criterio de negocio, establecer la regla para luego poder destacar una actividad, un mensaje u otro, ¿no? Y esto simplemente mostrándolo en la ficha de producto, pues mejoraría muchísimo el porcentaje de conversión, ¿no? Porque en este caso, que es lo que veíamos antes en los datos, veíamos que sobre todo familias y grupos, el porcentaje de conversión siempre era mucho más bajo que parejas y un adulto. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían identificados con el contenido que estaban viendo en este momento, ¿no? Entonces era más difícil retenerles y mostrarles una experiencia quizás más satisfactoria o más afina a estos grupos. Marta, Marta, tu pasión te impide ver que en imagen la voz de la conciencia ha aparecido hace un buen rato para indicarte que estamos absolutamente fuera de tiempo. Mil gracias por el ejemplo que nos has puesto. Muy útil ver cuando todo esto de lo que hablamos se concreta en un ejemplo tangible. Así que agradecerte enormemente el espacio que nos has dado y tu intervención. Gracias, Marta. Gracias.